Jolín Aunque es fácil para ti robarme el amor Como tu belleza no hay igual Tu pelo brilla al caminar Tus ojos verdes saben seducir Sonríes como la primavera Tu voz del canto de sirena No puedo competir contigo Jolín Jolín Cuando duerme él habla de ti Y aún no tu nombre quiero morir Siento que lo quiero contigo Jolín Jolín Él es un juego para ti Pero él es todo para mí No quiero compartir contigo Jolín 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 No me quites a mi hombre Jolín, 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 Jolín Aunque es fácil para ti robarme el amor Por favor Escogí el que tú quieras tener y todo el que te da placer Pero él es el único pa' mí Jolín Tú, tú y yo que hablarán, vi a cosas que aclarar Mi felicidad depende de ti, Jolín ¡Ay! ¡Ay! ¡Beggy, chill out! ¡Let's get em, girl! ¡Dile, chiqui! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡We love you! ¡Te queremos! ¡Jolín, Jolín, 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 Jolín ¡Ahora es fácil para ti robarme el amor! ¡Ahora es fácil para ti robarme el amor! ¡Jolín, Jolín, 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 Jolín! ¡Ja, man, ma... ¡Dile light r Sans Gentlemen!